Desde la capital del mundo, Nueva York, aquí estoy otra vez Más despechado que nunca Oye, lastimaste a mi corazón Con tus mentiras, Juraste todo ese tiempo Que me querías Pero nunca me imaginé Pero ahora que me doy cuenta, Solo fueron mentiras No puedo creer Más despechado que nunca Hay sendiri que eso no Más despechado que nunca Siquita Más despechado que mu couldn Solo rafiarito cuspa, solo piñarito cuspa Karechata mariscanti, sultana duma discanti Solo rafiarito cuspa, solo piñarito cuspa Karechata mariscanti, sultana duma discanti Yo sé que lo nuestro ya no va más Pero sabes que, ya no te buscaré Como virgencita, chari corcanica Como muñequita, cuida corcanica Como virgencita, chari corcanica Como muñequita, cuida corcanica Chana chari copil, si te esparir cantil Chasna cuida copil, si te esparir cantil Mana son so malta, mana tonto malta Cuyas ayuyas pa, chasna chari cantil Sabías muy bien que yo estaba enamorado de ti Tú eres la razón de mi existir, te lo dije Ahora, solo queda los recuerdos Yo sé que fue un poco loco Lo que hice por ti Lo hice porque te amé Y ahora te vas Amar siempre me juraste Y ahora solo me dejaste J2506 Casos y cosas que pasen, hermano Y ahora solo me dejaste Y matamaná, un vieza Y matamaná, un machazán Musa pisitar y camin Guarmitis, kungari, camin Y matamaná, un vieza Y matamaná, un machazán Musa pisitar y camin Guarmitis, kungari, camin Musa pisitar y camin Guarmitis, kungari, camin Musa pisitar y camin Musa pisitar y camin Guarmitis, kungari, camin Guarmitis, kungari, camin Guarmitis, kungari, camin Así ha sido el destino Y a pesar de haber perdido todo Aquí estoy de pie Musa耀 china Musa haya cane ni mis vacu Niuka taka kumgarin Guarmitis, huhu Niuka taka kumgarin GuarITis, kungari, camin Guarmitis, kungari, camin Guarmitis, kungari, camin Niuka taka kukarin Solo labiari toko、 spa Solo piñari toko, spa Tu partida duele, pero recuerda los bellos momentos, donde quiera que estés Sólo fue tu orgullo, que alejaste de mi vida, recuerda que el orgullo y la vanidad, sólo son pasajeros en esta vida Desde la marca internacional, legendario Estudios, IJI Producciones, vamos por más Qué loco fue enamorarme de alguien, que no era para mí Ay, ay, ay